Hola y bienvenido a este video, en este video te voy a enseñarte paso a paso como crear una cuenta en ChatGPT Bueno, para crear una cuenta tenemos que ir a su página oficial de ChatGPT Bueno, para que puedas ir a su página oficial, bueno, el enlace te voy a dejarte debajo de este video Es decir, en el apartado de la descripción También el enlace vas a encontrar en el apartado de los comentarios Solamente haces clic en ese enlace y luego pues te va a cargarte esta página Bueno, una vez que tú te encuentres en esta página, lo que vamos a hacer aquí es hacer clic en este botón Por cierto, aquí tenemos otro botón, bueno, este botón sirve para poder acceder a la cuenta de ChatGPT Pero como nosotros vamos a crear una nueva cuenta, entonces vamos a hacer clic en este botón Es decir, vamos a pinchar aquí Luego va a cargar esta página y en esta página tenemos varias formas de crear una cuenta Por ejemplo, puedes crear con un correo electrónico, también puedes crear con tu cuenta de Google También puedes crear con tu cuenta de Microsoft, también puedes crear con tu cuenta de Apple Bueno, si tú deseas utilizar estos servicios no hay ningún problema Pero en mi caso lo que voy a hacer es crear con un correo electrónico Entonces aquí voy a ingresar mi correo electrónico Después de ingresar mi correo electrónico, en otras palabras, tú tienes que ingresar en este campo tu correo electrónico Bueno, después de ingresar tu correo electrónico, lo que vas a hacer es hacer clic en este botón verde que dice Continuar Luego va a aparecer un campo para que puedas ingresar una contraseña Bueno, lo que vamos a hacer aquí es crear una contraseña, ya que esa contraseña va a servir para poder acceder a nuestra cuenta de chat GPT Entonces voy a poner acá mi contraseña Por cierto, en la parte de abajo me dice de que al menos 12 caracteres de largo Es decir, en este apartado nos recomienda de que nuestra contraseña debe tener más de 12 caracteres Ok, ahora si tú quieres recordar cuál es esa contraseña que estás poniendo, puedes hacer clic en este icono Bueno, una vez que estés conforme, por cierto, yo te recomiendo que anotes lo que es tu correo electrónico y tu contraseña Para que no puedas olvidar, ok Ahora sí, vamos a hacer clic en este botón que dice Continuar Luego esperamos unos cuantos segundos Bueno, nos dice acá de que debemos de verificar el correo electrónico Bueno, lo que nos dice acá es que nos ha enviado un mensaje a nuestro correo electrónico Bueno, voy a revisar mi bandeja de entrada Por cierto, tú también tienes que revisar tu bandeja de entrada para poder verificar tu correo electrónico Bueno, aquí está el mensaje Bueno, vamos a abrir Luego aquí podemos encontrar el siguiente mensaje Para verificar el correo electrónico lo que vamos a hacer es hacer clic en este botón que dice Verificar tu correo electrónico Entonces voy a hacer clic acá Luego de manera inmediata se abre una nueva pestaña Bueno, aquí solamente vamos a esperar hasta que cargue esta página Bueno, en este campo vas a ingresar tu nombre Luego en el siguiente campo vas a ingresar tu fecha de nacimiento Por cierto, ese dato es muy importante Así que tienes que ingresar los datos reales Entonces aquí voy a poner mi fecha de nacimiento Bueno, el orden es día, mes y año Bueno, después de completar estos campos Ahora sí vamos a hacer clic en este botón Luego nos dice Verifica que eres humano Bueno, vamos a verificar Entonces vamos a hacer clic donde dice Comenzar Puzzle Luego nos dice acá Utiliza las flechas para girar el objeto para que mire en la dirección de la mano Bueno, la mano está mirando a este lado Entonces vamos a girar esto A ver, ahora sí Aquí el objeto está mirando a este lado Igual que la mano Entonces vamos a enviar Luego aquí también tenemos que girar este objeto Por cierto, en tu caso va a parecer algo diferente Pero la idea es la misma, ¿ok? Entonces voy a girar el objeto A ver, ahora sí Está mirando igual que la mano Entonces vamos a enviar Luego este objeto también voy a girar A ver, vamos a girar Por cierto, no está igual A ver, vamos a retroceder Ahora sí creo A ver, vamos a enviar Ahora sí, no coincide Entonces vamos a seguir intentando Por cierto, pues ya estoy entrando dentro de ChatGPT Bueno, en este caso vamos a hacer clic aquí Bueno, ahora sí ya estoy dentro de ChatGPT Es decir, acabamos de crear una cuenta en ChatGPT Ahora, si tú quieres aprender cómo utilizar ChatGPT Bueno, te invito a que hagas clic en este video Ya que en este video enseño paso a paso A utilizar lo que es ChatGPT Bueno, antes de ir a este video Regálame un me gusta Y si no estás suscrito en este canal Suscríbete Y luego pincha en este video ¡Gracias por ver el video!